Todo eso tendría que estar pensado políticamente y no jugando pura y exclusivamente si salís campeón o no salís campeón. Ahí cae Messi, a tener que volver a sacarnos de ser campeones, pero al sometimiento maradoniano de la idea de no soy o no es como el Diego, porque no se crió acá, porque no es estridente, porque no invoca ni a la madre, ni al padre, ni al hijo que tenga, ni está todo el tiempo en esta historia, porque no supuestamente nos representa en el lugar en donde, yo no sé si me siento tan representado con Diego, personalmente hablando. Y compuso selecciones competitivas, es muy competitivas, a tal punto que con entrenadores diferentes las puso en finales. Messi formó parte, aún siendo un nene, pero de un equipo que llevó a una final con el Coco Basile, llevó a una final con Sabela, llevó a dos finales con el Tata Martino. Messi era parte de esos equipos y era Messi en esos equipos. En ese juego vive el castigo de no haber ganado. Primero le pedimos que nos mostrara su argentinidad al palo. Que cante el himno. Entonces tuvo que ser falucho, envolverse en la bandera y decidió jugar para Argentina. Podría haber jugado para España tranquilamente, hubiera sido campeón, sería rey, tendría Iniesta, no lo condicionarían, hubiera jugado con Xavi, se lo hubiesen agradecido de por vida. Nosotros en vez, no sé si hay que agradecer o no, pero en vez de disfrutarlo, lo condenamos ante esta alternativa del no éxito. El tipo más exitoso de todos, el que más ganó en el planeta fútbol. Bueno, después había que tener el acto heroico, ya hizo un montón de actos heroicos. O sea, tenía que ser como una especie de sargento cabral. Le falta ser San Martín. El problema va a ser el día que lo consiga. Si lo llega a conseguir, ojalá, no solo por la Argentina cambiando el mundo, sino porque ojalá por él, en qué lugar lo vamos a poner. Y ahí es donde aparece toda esta cosa nuestra de crueldad. En la que me voy a quedar pensando. Sí, a mí me duele mucho, y sobre todo cuando se habla de esta cosa de si pecho frío o no pecho frío, nosotros, que si no nos dan la sube, no podemos tomar un bondi, y no nos rebelamos.